La información de contacto es vital en la hoja de vida. Debe ser clara, concisa y estar bien ubicada. Mi nombre es Carolina Ávila Coray y en este video de Safety Ya continuaremos con nuestra serie de publicaciones sobre la hoja de vida del prevencionista. Hoy nos dedicaremos a hablar de cuáles son los datos personales que debemos incluir y cuáles no en nuestra hoja de vida. El primer elemento de nuestra hoja de vida es nuestra información personal, nuestra información básica o de contacto. Vamos a iniciar por nuestro nombre. Nuestro nombre debe estar grande, debe ser claro y debe ser el primer elemento que nosotros veamos en la hoja de vida. Lo más importante es que nuestro nombre esté bien escrito, tal cual como aparece en nuestro documento de identidad. También debemos incluir información de contacto, números de teléfono. Podemos incluir número celular en primer lugar, donde es más fácil que nos contacten directamente, pero también como una alternativa, porque hay algunas empresas donde tienen restringido el acceso a celular, ya no pasa tanto como antes, pero si tenemos facilidad de un número fijo, también lo podemos incluir. Es recomendable tener en cuenta que podemos estar mandando una hoja de vida a una ciudad diferente a la que residimos, así que escribir los códigos de la ciudad son relevantes cuando colocamos el número fijo. Si nosotros estamos aplicando a ofertas de trabajo en el exterior, también recomendamos colocar el indicativo de país. Eso es una buena práctica. Por ejemplo, más 57, porque estamos en Colombia, el número 4 si estamos en Medellín, y el número fijo 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, por ejemplo. Si es un número celular, entonces colocaríamos más 57, y el número 3, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es importante también colocar la dirección, pero no es necesario colocar absolutamente todo lo de la dirección, y el municipio sí, la ciudad sí, por favor, hemos visto hojas de vida con una dirección sin ciudad, y uno no sabe si la persona, por ejemplo, vive en Bogotá, o vive en Chía, en Mosquera, o vive en Soacha, que son municipios cercanos a la ciudad. Entonces, siempre debemos colocar nuestra dirección, si vivimos en una casa, el número de la casa, o el número, la torre o el apartamento, pero no es necesario que escribamos el nombre del conjunto, el nombre del barrio, la localidad. Eso no es relevante para la persona que está haciendo el proceso de selección, excepto que en algún momento fuera un requisito específico para el cargo vivir específicamente en ese barrio. Del resto, si la dirección de nuestra casa queda en el barrio A o en el barrio B, no va a ser relevante para la persona que hace el proceso de selección si nos elige o no nos elige, y si nos aumenta el número de palabras en nuestra hoja de vida. Debemos también tener en cuenta que los datos personales deben incluir nuestro correo electrónico. Verifiquemos varias veces que el correo electrónico nos haya quedado bien escrito, porque hay muchos reclutadores que utilizan ese correo para enviarnos información del cargo. No es necesario escribir etiquetas completas diciendo teléfono, dos puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Celular, dos puntos, tres, noventa. No es necesario escribir esas etiquetas. Cuando nosotros vemos carrera primera A, número 2 A, 23, nosotros sabemos que es una dirección. Su reclutador sabe que es una dirección. Cuando nosotros vemos más cincuenta y siete, tres, noventa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el reclutador sabe que es un teléfono. Si nosotros vemos pepita arroba gmail punto com, todos sabemos que eso es un correo electrónico. Entonces, todas esas etiquetas que anteceden esta información, las podemos omitir. Si nosotros queremos ser un poquito más creativos y ponerle algún elemento decorativo a la hoja de vida, podríamos utilizar íconos. Un ícono de un teléfono, un ícono de un celular, un ícono de un email, un ícono de una casa, para identificar que es una dirección, un teléfono, un celular y un correo. Ya depende del estilo de hoja de vida que ustedes quieran presentar. Hay personas que escriben adicionalmente información como, por ejemplo, su estado civil, soltero, casado, unión libre. Esa información es irrelevante para decidir si usted puede o no ser candidato a ese cargo. Puede resultar una información, en algunos casos, utilizada para discriminar al trabajador, por lo cual no se recomienda colocar el estado civil, excepto que sea un requisito específico de quien realiza el proceso de selección. También tenemos la fotografía. Colocar o no la fotografía. Lo que recomiendan la mayoría de personas de recursos humanos es que no se coloque la fotografía, porque la fotografía también podría ser objeto de discriminación. Y lo que esperamos es que no se elijan por lo que está en nuestra hoja de vida, por nuestra experiencia laboral, nuestros estudios, nuestras habilidades y destrezas, y no que una mala fotografía pueda afectar la experiencia que tiene ese reclutador al leer nuestra hoja de vida. Si debemos colocar la fotografía porque es un requisito de la persona que está realizando el proceso de selección, entonces asegurémonos de tomar una fotografía profesional. Hay muchos sitios de fotografía en las ciudades que toman fotografías con buenas luces, con una buena cámara y que no son muy costosas. Tratemos de tener en nuestras redes sociales profesionales y en nuestra hoja de vida, si así lo decimos, fotografías profesionales. No cajamos una foto que tomamos con nuestra familia y recortamos el pedazo, o una foto de esas como de pasaporte o de cédula que estamos todos serios. No, ojalá sí podemos sonreír un poco mejor. Tratemos de que sea una buena fotografía, que la persona que nos vea empiece a sentir una conexión con nosotros y no que parezca una fotografía que fue lo primero que encontramos. Sin embargo, recordemos, la recomendación es no colocar una fotografía en la hoja de vida porque podría ser sujeto a discriminación y también podría generar una impresión inadecuada en el reclutador si la fotografía no es buena. En los elementos personales, algunas personas incluyen la cédula de ciudadanía y otras no. Eso puede ser relevante sobre todo para las personas que son menores de edad. ¿Por qué? Y así deberían poner tarjeta de identidad para que el reclutador inmediatamente sepa que son menores de edad. ¿Por qué? Porque hay una legislación específica para los menores de edad. Para los adultos, pues, no lo consideramos algo fundamental. Si usted quiere colocar su número de cédula, lo puede hacer. Pero el número de cédula en nada va a afectar el proceso de selección. El reclutador nunca va a poner a un lado números de cédula y el que más me guste va a tener más puntos. Eso nunca pasa. Entonces, si le cabe y se le parece bien y quiere ponerlo, no hay ningún problema. Hay algunas personas que lo que hacen es que al final firman la hoja de vida y ahí ponen el número de cédula. Esa es otra alternativa que ustedes pueden contemplar. Otros elementos como la edad tampoco es recomendada. ¿Por qué? Porque puede ser sujeto de discriminación. Nosotros esperamos que nos seleccionen por nuestras habilidades específicas para el cargo al cual estamos aplicando y no si somos jóvenes o somos bonitos o somos solteros. Entonces, toda esta información adicional que no contribuya a fortalecer nuestras habilidades para el cargo, no es necesaria ponerla en la hoja de vida, excepto que sea un requisito del reclutador. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar a un trabajo de modelos o de actrices, pues claramente la fotografía se vuelve importante en ese proceso de selección. Pero en seguridad y salud en el trabajo no importa la edad, no importa su estado civil y no importa cómo es su apariencia física. Si te ha gustado este video dale me gusta, déjanos en los comentarios cómo estás trabajando tu hoja de vida, te han servido estos tips que estamos dando en esta serie de videos sobre hoja de vida del prevencionista. No olvides que son varios videos, si no los ha visto todos, aquí te dejo en la cajita el link a toda la lista que llevamos publicada hasta el momento.